Por mirar la arrogancia de Carmelilla Yo vine a tu vera rosa de abril y ya siento el hechizo de tu mirada En la Plaza Sevillana dijo luego bien plantado a Carmela la gitana Plazuela de los luceros allí tengo mi querer Es un prostito de cielo y la majungal mujer Orgullo de al mundo entero Cuantas veces la reja de la chiquilla El monstruito marchó su supo carer Malentiva arrogancia de Carmelilla Olvidó la promesa que quiso hacer Buscando otro cariño dejó el corral Huyendo del monstruo que amor le dio Rodoco al gembra mala y el loco azar Un cuerpo de gitana hoy también triunfó En la Plaza Sevillana El monstruito por la noche llora al pie de la ventana La suena de los luceros allí estaba mi querer Era un trocito de cielo y ahora es solo la mujer Depresión del mundo entero Y ahora es solo la mujer Depresión del mundo entero Depresión del mundo entero